Los vinos del agua Pintea, un vino de ribeiro. Viñedos de hasta 40 años, procedentes de las riberas del Avia y del río Miño. Casi casi en su totalidad está elaborado con treisadura, pero con un pequeño porcentaje de albariño. Los suelos son de sábrego, es decir, suelos descompuestos graníticos, junto con arenas que se mezclan y son suelos muy blanquecinos. Tiene una crianza en un fudre de 1.200 litros junto con sus lías. Destaca esa treisadura, esa variedad tan terpénica, tan frutal. Fruta blanca como manzana, pera, melocotón. Es fresco, con volumen, marca muy bien ese trabajo de lías. Mineral. ¡Ah! Añada 2021. Producción muy limitada. Botella 1.278. Qué bueno está esto, ¿no? Están. Re-Di一樣. Respeito. ¡Aña!